Vamos a tener el barrio en el torneo. Sí, bendito Dios, porque con Zapriza creo que he jugado como este es el tercero partido de este torneo. Entonces también uno quiere aportar, uno quiere siempre estar y ayudar al equipo. Entonces, bueno, gracias a Dios me llegó y pude marcar el gol. No fue fácil porque no es como que a uno no lo marca. Entonces siempre es luchar y luchar y ver si uno puede luchar. El martes con la selección, hoy con Zapriza, ¿cómo es anímicamente jugar dos partidos de tan alto nivel? Pues les soy sincero, obviamente hay mayor estrés con lo que era la selección para clasificar al mundial. Eso me quita también la gran responsabilidad que tenemos para la institución en llegar a una final y obviamente ganarla. Entonces anímicamente uno siempre es como cambiando el chip, ¿verdad? No está en una zona de confort donde uno le puede hacer una mala jugada y uno se apetece.